Por aquí Aida, mira, Kaimi llega para hacer otro tipo de consulta, ella dice que quiere aclarar su mente porque desde muy pequeña ha soñado con muertes de personas, además dice que escucha gente, en especial niños que le piden ayuda y también sueña mucho encerrada, enmascarada, siente presencia de personas que fallecieron muy cercanas a sus amigos, ¿cómo la puedes guiar? Ella ya tiene una habilidad, bueno yo les aclaro que todas las personas tenemos esta habilidad, que yo la desarrollé y me dediqué ya solo a esto es diferente, bueno yo lo que veo y a la mayoría de las personas nos pasa es como inicialmente sentimos son cosas que no son tan chéveres, las muertes trágicas o lo de los amigos, pero hay una cosita ahí que se está confundiendo y es que cuando tú sientes ese encierro, sientes como esos sueños repetitivos, fíjate porque yo veo que hay cositas en tu vida, hay situaciones, hay problemitas que se están como fusionando ahí con esa habilidad y es normal que te pase, es como tu sexto sentido diciéndote, hey pilas que tienes que trabajar en esto contigo, te recomiendo que hagas mucha meditación, que busques mucho apoyo, que te enfoques un poquito en ti para que puedas desarrollar y entender esos mensajes para las personas. Bien, aquí hay otra pregunta de Michelli Romero 0420, hola buenos días quisiera saber por Jonathan del Río Páez, hace muy poco se fue y la angustia y tristeza que nos ha dejado ha sido algo muy frustrante, sabemos que algo nos ha querido decir, por favor ayúdenos, sabemos que esto es una oportunidad, quiere que le mandes un consejo unas palabras, algo que sienta en este momento. Bueno ahí veo es una persona bastante joven, la persona que estoy percibiendo es bastante joven, también de una manera traumática, me siente, él en ese momento sintió angustia, como la sensación de salir corriendo, ganas de irse, de no estar allí, pero le ha costado, le ha costado desprenderse completamente, dice que está bien, siento mucha familia, o sea siento como unos lazos muy grandes de amistad también, dice que está bien y que dejen las cosas así, es como que si no tuvieran que investigar, que dejen así. Que no vayan al fondo de eso, sino que respiren un poco y suelten. Suelten, sí señor. Jenny Mar, dice que ella quiere saber por su abuelita. ¿Qué no vamos a hacer sino canalizaciones? ¿Qué más quieres hacer? Terminemos con Massimo. Hablar del programa. Bueno, última. Yo tengo una que está insistiendo mucho, una a una y vamos al programa. Listo pues. Mira, Jenny Mar, quiere saber por su abuelita Maximina Rojas porque se sueña mucho con ella, como si ella quisiera manifestarle, decirle algo. Sí, bueno, esta señora era una matrona además, dice que ella siempre te acompaña, que ella sí te escucha, que ella te oye cuando tú le hablas, cuando tú le oras y que ella siempre te escucha, que tengas paciencia porque te aceleras mucho. Gustavo Giraldo ha escrito diez veces y Gustavito te voy a dar el placer de preguntarle por mi abuela, dice el Gustavito María Elvira Echeverry, falleció en mayo de 2005. Es muy importante para mí saber cómo está ella, cómo la sientes. Bueno, dice que ella más que una abuela era como una mamá para ella, era como una mamá que siempre te cuida y que te va a seguir cuidando. Y esto está muy, muy, muy bien. Gracias a Dios. Hay una cosa, Mónica, y es que tú tienes razón en lo que piensas, no todos son malos y las energías que tienes alrededor son buenas también. Tienes energía muy bonita al lado. Ay, qué gracia. Ellos, sí, nosotros. Qué bueno saber. Sí, son ángeles protectores. Sí, somos nosotros. Son ángelitos. Ellos, ellos, ellos. Aida, ¿qué va a pasar mañana en este capítulo? Y en esta... Adelántanos algo y que nos enganche de una vez. Bueno, esta, la grabación de esta segunda temporada, de lo que queda, de lo que resta, fue bastante fuerte, nos ocurrieron cosas. Yo le decía a Rafa el otro día, Rafa, ¿qué va a pasar para una tercera temporada? O sea, ya los niveles son muy altos. Yo les quiero aclarar que no hay presupuesto para efectos especiales, no hay presupuesto para montajes. Todo lo que pasa es real. Yo doy fe expresamente de las cosas que he vivido, que he visto. Y en esta segunda parte, por ejemplo, en el Museo Naval de Cartagena, donde hay fantasmas documentados, hay documentados cinco fantasmas allá a través de los años que los han visto y sentido. Y allá nosotros fuimos a hacer investigación y ocurrieron unos hechos bastante fuertes. Fuimos a San Cayetano, estuvimos dentro de unas tumbas también. O sea, hemos estado en lugares, en Bello, Antioquia, en la estación del ferrocarril, una época de la violencia desde 1930, la Guerra de los Mil Días. Yo estaba jovencito en la Guerra de los Mil Días, me acuerdo, la oí por radio. ¿Tiene recuerdos? Tiene recuerdos, vagos pero hay. Allá pasaron cosas muy fuertes, entonces yo creo que los niveles están mucho más altos, nos hemos visto expuestos, pero ya con una convicción como equipo y es que existe el mal definitivamente. Este programa se inició como esa aventura de pronto a través de Rafa, de la aventura, de la mirada. Que quería demostrar que nada de esto era real. Nada era real. Nosotros, Isa Alex, el padre, que tenemos la convicción cada uno de nuestras inclinaciones, que si existe algo, nosotros corroboramos muchas cosas. Pero ya entendimos ese mensaje y es que esa oscuridad, ya es como si esos ejércitos se alistaran en esos lugares donde vamos a grabar y nosotros llevamos la luz. Ay, Aida, pues está imperdible, vamos a estar conectadísimos, obviamente ahí con la camándula rezando, porque a mí estos temas se me quedan un poquito. A mí se me quedan un miedo. Aida, comparte por favor tus redes sociales, nuevamente para las personas que quedan aún con inquietudes, se puedan comunicar contigo. Bueno, antes les quiero contar un poquitico, que los espero los jueves, que yo estoy haciendo un programa en radio online. Se llama Una cita con el misterio a las 8 de la noche. En mi canal en YouTube, Aida Valencia con Y. En mayo van a hacer el relanzamiento de mi primer libro, que tuvo mucho éxito. Van ya más de 10 ediciones, van a volver a hacer un relanzamiento Caminos para Sanar. Se va a hacer relanzamiento, ya lo habían sacado del mercado y era digital, ahora se vuelve a lanzar. O sea que espero venir por acá. Otra oportunidad para comprar el libro. Sobre todo mañana, horario, a qué hora es eso. Mañana ellos están aquí, 9 de la noche, RCN, por favor no se lo pierdan. Y en mis redes, Aida Sanación con Y y Aida Valencia en Facebook. Mándenme ahí todas las inquietudes. Te mandamos por lo pronto estos regalitos para tu cabida favorita. El cosillo, la conguita. Y antes de ir con el bravísimo para ir a Valencia, quiero que vean esta imagen porque definitivamente Yair más música se ha convertido en un ejemplo para el look de muchos jovencitos que quieren imitarlo. Un referente. Un referente de la moda. Y mire lo que está pasando. Esto está pasando con Yair. ¿Hemos encontrado un doble? No sé, la gente quiere ser como Yair. ¿Cómo? ¡Oh, por Dios! No, no, no. Un ícono. Sí, no, pero yo me quedo con Yair. Un ícono. Me gusta más Yair. ¿Quién inspiró a quién? Bueno, pues esta foto gracias a uno de nuestros televidentes tuiteros. No sé, pero hay que Ciro está detrás de esto. Ahí no va a la oscura. Ciro, voy a bajar. Fue un televidente, fue un televidente. Un bravísimo. Pero Ciro lo permitió. ¡Valecia! Gracias, Aida. Gracias, Aida.